continuamos con los ejercicios aquí en la barra de siloé hoy viernes 22 de julio 2022 pedaleando por la vida pedaleando por la salud no necesitas estar enfermo para hacer ejercicios pero si lo estás con mayor venas tiene problemas de azúcar del corazón hay que hacer ejercicio todos los días 10 15 20 minutos media hora de ejercicios si lo ves en youtube si lo hiciste en youtube